Hemos llegado a un tramo muy importante de la campaña electoral del 2020. Les traemos el debate presidencial, con invitados que debatirán con nosotros los resultados y reacciones del debate. El manejo de la pandemia, la nominación a la Corte Suprema y la seguridad del voto por correo fueron puntos que estallaron en el escenario. Los espero este domingo en Estudio DC a las 10 a.m. este y pacífico por HITN. Gracias por ver el video.